Si la crees Es la viveza criolla que nos deja mal en todos lados Es Hizo trampa Y acá muchos lo veneran como si es un dios Como si ganó una guerra Eso es culpa de una sociedad Que cree que un partido de mierda De fútbol es igual que una guerra Creyendo que un gol nos va a devolver Las Islas Malvinas Callate la boca Si gracias a Maradona no conocen en el mundo No conocen el libro de Maradona Vergüenza les tendría que dar hijos de una gran puta Gracias a Maradona nos conocen en el mundo O gracias a Belgrano A San Martín, a Favaloro A ciento de científicos, de deportistas De artistas Gracias a Maradona nos conocen en el mundo Ignorantes Un resentido, no quiero que me represente A Maradona lo subió al pedestal Una sociedad pajera Que siente culpas por los villeros Porque se creen responsables De la pobreza en Argentina por haber votado Los gobiernos populistas Y saben que Maradona Es el resultado de esos gobiernos Los miles de Maradona Que andan dando vueltas por ahí Por eso lo veneran Porque se sienten culpables No podemos seguir permitiendo Que Maradona Apoya una dictadura atroz En representación del pueblo argentino Es vergonzoso Maradona tiene que entender De una buena vez por todas Que Argentina Argentina no es una negra Teñida de rubia A la que puede maltratar Insultar Escupir Maradona es la mierda De la sociedad argentina Maradona es el vivo Que va al exterior Y rompe un hotel Y grita ¡Argentina! Y nos deja para el orto A los 44 millones de argentinos Maradona no es ejemplo de nada Ni como futbolista ¿Quién puede tener de ejemplo A un deportista que se drogaba? Para jugar Ni como persona Un tipo que no reconoce A sus hijos Que golpea a las mujeres A los venezolanos Que se sintieron heridos Por las palabras De este ser despreciable Hay que pedirles disculpas Y que sepan que Maradona No es Argentina Maradona representa Lo más bajo De la sociedad argentina Representa a una parte De la sociedad Que cayó en desgracia Culpa de los diferentes Gobiernos populistas Que han gobernado este país Y que los venezolanos Sepan que ningún drogadicto Con iglesias Va a tapar El grito de libertad De todo un pueblo Maradona en algún momento Va a tener que pedir perdón Y en algún momento Lo van a llevar De las orejas a Venezuela Para que devuelva La guita Que le sacó a los venezolanos Guita que le dio La dictadura de Maduro Y que le dio La dictadura de Chávez Porque ese dinero Que Maradona despilfarra De los venezolanos En Dubái Es el dinero Que le falta A todos los venezolanos Alguien lo tiene que decir A esto Ya basta Tengo las pelotas llenas De que en este país Le sigan dando trascendencia A las declaraciones De un drogadicto Que tarda Cuatro minutos En hablar Es vergonzoso Es vergonzoso Y más vergonzoso es Que una parte de la sociedad Lo aplauda Aplauda a este pelotudo Maradona Alguien te lo tiene que decir Das vergüenza Aplauda a este pelotudo Aplauda a este pelotudo